Ya estamos aquí en el segmento de Mujeres en la Política, Mujer Ahora en Singular. Está nada más la magistrada Raquel Barajas. Raquel, muchas gracias. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes. Con el gusto de estar siempre aquí. Yo vi hoy en la mañana muy temprano a Mayra Enríquez, que anda con una gente ocupadísima, igual que Yulma y Betty Manrique. Betty Manrique del chongo ahí con los periodistas por sacar a su candidato. Están activísimas. Vamos a dejarlas que se... Hay que dejarlas para que aporten todavía más. Exactamente. Pero bueno, contigo aquí siempre es una garantía de que tendremos una muy buena reflexión. Gracias, Arnoldo. Y en tu carácter, además de maestra universitaria, te quiero preguntar, y bueno, que te sumes a esta reflexión, que yo creo que nos va a llevar mucho tiempo todavía, de cómo estás viendo a los jóvenes universitarios que, igual que en otras partes del país, en Guanajuato, han respondido primero al movimiento de solidaridad con lo de que pasa en Guerrero, pero luego con una agenda propia también de su propia problemática. Y además creo que con mucha conciencia y mucha congruencia han empezado a participar en la vida pública cuando hacía mucho rato que no veíamos a los jóvenes, salvo los que se animan a participar en los partidos políticos y que luego los marginan mucho los propios partidos. Ahí los tienen organizaciones juveniles como en unos guetos, no los dejan... Vemos realmente pocos políticos jóvenes. Digo, sí hay, pero no son todavía una presencia dominante. Pero llegan estos jóvenes, además con una posición muy crítica de todos los partidos y del gobierno. Tú convives mucho con ellos. ¿Tienes otras pistas diferentes a las de nosotros que nos sorprendió un poco más el tema? Sí. A mí, cuando los vi participar, pensé que estábamos ante una nueva generación de jóvenes, de estudiantes, con una visión propositiva. Los jóvenes que yo vi en las manifestaciones son jóvenes que han sido mis alumnos, que en su mayoría son muchachos comprometidos, que siempre están al pendiente de querer las clases. Yo creo, a mí me dio mucho gusto porque la generación X, la generación Y, ha terminado. Hoy tenemos una nueva generación. Hay que entenderla, hay que no contaminar estas ideas que ellos tienen con visiones donde hay intromisión de otras ideas. Yo creo que hay que respetarles este resurgimiento de la juventud pensante. Yo creo que la Universidad de Guanajuato, porque ahora lo digo nada más en mi experiencia como maestra de la Universidad de Guanajuato, también ha generado una nueva generación de profesionistas. Y hablo nada más del campo del derecho. Hoy los veo no nada más interesados en capacitarse desde el punto de vista técnico, de ser buenos abogados, sino más conscientes de las realidades sociales, críticos, aceptando no tan a la ligera las informaciones que como maestro les damos. Son propositivos y con mucho empuje de salir adelante, de crear nuevos escenarios. Y yo creo que hay que apoyar en la medida, como yo algún día platicaba con ellos, o sea, pues ahí está el lema de Benito Juárez. No sé si efectivamente lo hay. Ahora dicen que él no fue el autor, pero bueno. El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, ustedes tienen su manifestación de ideas. La idea es muy vieja como la humanidad, pero la frase como tal sí es muy sólida. Sí, sí es muy sólida la construcción que se hizo. Entonces, en esa medida, yo creo que si ellos son respetuosos, hacen una exposición clara de sus ideas y están demostrando que quieren cambio. Yo creo que hay que saberlos entender, hay que comprender lo que están diciendo y actuar en consecuencia, porque hoy dicen quiero, esto ya no está de acuerdo. Y si salieron a manifestarse, si son gente preparada con visión social, eso nos debe de alentar como sociedad y nos debe y les debe de preocupar a quienes están en el gobierno en este momento de que hay que dar respuestas. Y hay que aprovechar ese disentimiento de ideas para construir mundos mejores. Que eso es lo bueno de estos movimientos, porque cuando los oye uno hablar con la ilusión, la juventud, y con esas ganas de los sueños digo, viva la juventud. Y me acordé de aquellos tiempos de hace mucho, cuando en otros momentos históricos de que me gustan los estudiantes, dije, ay, ahora sí se puede decir, me gustan nuevamente los estudiantes. Como en los 70. Como en los 70, que revivió. Y a que no tengamos la generación X, eso me da mucho gusto. Fíjate que han venido aquí, hemos platicado con ellos, observo algunas cuestiones importantes. No hay una costumbre de movilización en Guanajuato de este nivel, o sea, era muy limitada. Menos desde las propias universidades. Pero están muy bien organizados, se han responsabilizado muy bien de sus redes de comunicación. O sea, están pensando en establecer un espacio de diálogo con todas las universidades, privadas y públicas. Viendo que enfrentan una problemática común, entonces, el empleo, una serie de cosas, las oportunidades. En segundo asunto, han generado sus propias comisiones de seguridad, de organización. Están trabajando muy bien. No sé quién les enseñó eso, pero si por lo pronto lo desarrollan ellos solos, muy bien. Luego, están preocupados porque no se mezclan las cuestiones académicas con las cuestiones de un cierto activismo. O sea, ellos dicen, nosotros tenemos que sacar nuestras materias. Por ejemplo, aquí en León, en el campus León de la Universidad de Guanajuato, se plantean no hacer un paro este próximo 5 de noviembre, mañana, que se ha sido convocado nacionalmente, porque están en exámenes. Alguien diría, qué fresas. No, vamos a sacar los exámenes. Vamos a tener una actividad que recuerde que hay una convocatoria nacional al respecto, pero no vamos a interrumpir clases. Con una gran madurez, que sí, sí me llama la atención, porque yo no doy clase, no convivo tanto con jóvenes. Bueno, aquí trabajan muchos jóvenes, ya son egresados. Pero muchos maestros, Raquel, compañeros, todos se quejaban de la apatía de los jóvenes, de que era muy difícil lograr movilizarlos, hasta para participar en las clases. Entonces, esto sí me sorprendió a mí, muy gratamente. A mí también me representa esperanza. Esperanza de que hay quien está considerando o demandando un mundo mejor. Y eso es bueno, que ya nos están conformando. Yo creo que hay que encauzar bien sus inquietudes. Y qué bueno, yo también he oído a los muchachos, queremos clase. Incluso a nosotros como maestros nos dijeron, si quieres dar clase, puedes aprovechar y ponte de acuerdo con tus alumnos. A mí no me dijeron que no, yo les dije, si quieren, ustedes toman la decisión, tomamos clase, no tomamos clase, yo estoy, si ustedes me piden, estoy ahí con ustedes, si no, también respeto su manifestación de ideas, estoy. Dijeron, sí, queremos clase. Y dijo, ya estuvimos tantas horas nosotros, podemos retirarnos, cumplimos y vamos a clase. Entonces, eso demuestra que no solamente quieren participar en un movimiento de protesta, si no están participando. O que lo usan como pretexto. O que lo usen como pretexto, no, no lo usaron como pretexto. Incluso había opiniones encontradas en los propios estudiantes, unos que decían, no, no queremos esto. ¿Por qué? Y luego les contestaban los otros jóvenes, ¿por qué para irte la temporada si pides, si estás conforme con faltar a clase? Y ahora que es una buena causa, no te unes. Y al final de cuentas, como que hubo la empatía entre todos los jóvenes y decidieron manifestar sus ideas y saber todos, no hubo un solo joven, aunque no quisiera participar en el paro, que no estuviera consciente que lo sucedido y la causa por la que se estaban manifestando era lo suficientemente importante para tomar conciencia social. Y eso habla de una juventud activa. Y a mí me esperanza. Digo, qué bueno, qué bueno que vamos a tener un mundo mejor, porque con tantas generaciones que como maestra vi pasar muy buenos, muy estudiosos técnicamente, pero quizás con menos sensibilidad social que las generaciones actuales. Y eso, yo creo que como sociedad nos debe de permitir saber que hay un grupo que está pensando en que el mundo tiene que ser mejor. Ya, es una renovación del principio de esperanza. Exacto. Oye, a ver, y no está o corremos el riesgo. De quedar en fuera de lugar los que no entendamos esto. De repente ves a los partidos políticos, de repente ves a los propios funcionarios públicos, con discursos que no han venido dando resultado en muchos años. Por eso están las cosas como están. Y ante este planteamiento, estos retos, esta energía, también a los políticos hechos y derechos, estén en la oposición, estén en el gobierno, ¿les plantea un reto también moverse ante una nueva audiencia, una nueva ciudadanía? Sí, es que es un reto, porque hay que ver las cosas bajo las distintas ópticas que nos plantea este movimiento. Primero, yo creo que viene en causa de esta energía y llevando a los jóvenes a que construyan mejores escenarios, se puede lograr una esperanza, como tú dices, de cambios, el principio de esperanza. Yo creo que cualquier autoridad tiene que comprender que si hay un grupo que se está uniendo para hacer una manifestación por una causa común, algo no lo hemos hecho bien y tenemos que valorar todo lo pasado y saber qué se puede hacer ahora para responder a esas expectativas. Y como maestra, a mí me planteé el reto de que tiene uno que renovarse. O sea, que esas clases que dábamos totalmente como tipo conferencias y esto, ya sí, a veces sí, a veces no. Unilateralmente. Sí, ya tienes que ser en un diálogo, tiene que haber diálogo, o sea, no puedes dejar que ellos participen porque aprendes y creces mucho con ellos. En el momento en que yo los veo, por ejemplo, a mis alumnos de maestría hacer ejercicios, me sorprende su alto grado de compromiso, su buena participación y los estudiantes de licenciatura tampoco ni se digan. O sea, hoy está, es un espacio para decirlo, son el primer lugar internacional, el equipo de litigación oral del Departamento de Derecho Político y Gobierno. Este es un trabajo que lleva ocho años y tú quieres, pero hoy da frutos a nivel internacional. Y estos chavos están bien motivados por pertenecer a un equipo mejor y que el cambio, y si nosotros hemos participado y hemos dicho, por lo menos yo sí les he dicho, que hay que ser agentes de cambio, pues hay que facilitar para que sean agentes de cambio, en un cambio bien, en un cambio social, bajo el orden social que el propio derecho establece, pero también no pensando en que, bueno, ahora de qué se quejan. Es que si se quejan más de cinco, hay que escucharlos. O sea, algo no está bien, algo no está bien y siempre que hay alguien que se queja o podemos concluir, tiene razón o no tiene razón, pero hay que analizar el punto. Bueno, hoy detuvieron a José Luis Abarca y a su esposa, que era uno de los más graves pendientes de toda esta crisis. Bueno, quizás el más grave es saber qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos, pero esta parte también era relevante por el lado de hacer justicia. Pero también, Raquel, ayer el presidente de la República habló de un nuevo pacto, esta vez por la seguridad y contra la violencia. Dijo que lo va a anunciar pronto, antes de irse a China, con los partidos políticos y todo el gobierno en su conjunto. Imagino que estarán ahí los gobernadores, la Conagua, etcétera, y algunos representantes de la sociedad. ¿Es una solución? A ver, un país que tiene una constitución, que tiene leyes, que está reformando sus procesos penales, todo, llamar a un pacto, ¿dónde sería mejor aplicar lo que tenemos? ¿Tú cómo ves las cosas? Yo creo que esa declaración puede ser importante en la medida que vaya acompañada de acciones, pero no puedes construir un Estado a través de acuerdos que estén, pues a lo mejor no al margen de la ley, pero que estén o los quieras priorizar sobre la constitución y sobre la ley. Entonces, creo que hay que respetar primero la constitución, las leyes que se han emanado del propio Congreso federal y local, pero sobre todo, esos acuerdos tienen que ser respecto a la acción, ya no en relación a qué vamos a hacer, sino esto existe, estas leyes están, ¿cómo las aplicamos? Estas leyes ya dejaron de ser operantes por esto, por esto, pues hay que legislar, o sea, esos pactos tienen que llevar acciones, encaminadas acciones, pero sustentarse en el orden constitucional, no querer establecer el pacto sobre el orden, que ese es el orden del Estado mexicano, sino tiene que ser la constitución en el orden estatal. Y ese es un borrón y cuenta nueva, porque a ver, en la firma del pacto va a estar el PRD, que postuló a Barca, que postuló a Ángel Aguirre, el PRD que probablemente usó recursos provenientes del narcotráfico en sus campañas de guerrero, que sería muy delicado, bueno, y que ameritaría una investigación a fondo. Va a estar el PAN, que han venido navegando con todo este tema de los moches, es más, el PAN propone un sistema nacional anticorrupción, nada más que no dice nada de sí mismo. Y va a estar también el PRI, bueno, pues que no han dado muy bien las cosas, con muchos problemas. Yo mencionaba hoy en mi columna, aquí el PRI ha estado protegiendo al alcalde de Silao, al alcalde de San Felipe, que, bueno, pues algunos de los hilos de las cosas que han pasado conducen hacia ellos, ¿no? Entonces, bueno, los partidos firman lo que sea para tomarse la foto, pero luego eso, traducirlo de verdad en acciones y en voluntad política, ¿no se podría empezar por la voluntad política primero antes de la foto? Pues sí, yo creo que es una buena mecánica. O sea, igual puedes empezar con la foto, puedes empezar con la voluntad política, pero no puede haber la suscripción de un pacto si enseguida no va acompañada todo un plan y que se actúe en el plan en consecuencia. El Pacto por México, bueno, se establecieron varias cosas, que la reforma energética, al parecer, todas han ido aterrizando, todas ya se han hecho reformas. Entonces, ojalá que el tema de seguridad que la acera tanto a la sociedad y que sí demanda una atención especial y una renovación, tiene muchas aristas este problema, pero hay que irlas atacando todas. Y yo creo que si no hay un... A mí sí me preocupa que si nada más hay declaraciones y firmas y firmas, porque, a ver, el instituto político, cualquiera que sea, firma el pacto, ese instituto obliga a sus legisladores, a todos estos, a que todas esas líneas de acción se hagan leyes. Y pues de cierta manera podría verse como algo que es positivo a la larga. Pero yo creo que en un orden, en un Estado constitucional y de derecho, como es el que nosotros aspiramos a tener, sí debe de priorizarse la propuesta como tú la haces. O sea, primero la voluntad política, la acción, y luego ahora, ya tenemos estas leyes, ahora las vamos a cumplir, vamos a... Se tienen que generar una serie de políticas públicas para que esto sí se cumpla bien. Yo creo que lo... Ya tenemos a veces demasiadas leyes, lo que nos falta es saberlas aplicar, conocerlas y nos soslayarlas, porque muchas veces dices, bueno, bueno, los exámenes de confianza. Damos una prórroga y ahora otra prórroga. Y esta persona no lo pasa y luego lo tenemos y a los dos meses sabemos que se metió en problemas. O lo sacan de la policía porque no pasó el examen y lo ubican en otro lado, en la dirección de reglamentos, o en la fiscalización. Sí, pero si no pasó un examen de confianza, es que esta persona no es apta para el servicio público. Es que... Yo creo que desde el momento en que a veces se rompen los servicios públicos de carrera, desde que no se respetan como deben de respetarse, estás invirtiendo en un servidor público que quizás no te dé el rendimiento o no cobres la inversión que con él hiciste porque hay un cambio por cambios de gobierno, por cambios de visiones. Entonces, yo creo que hay figuras que tienen que cambiar y todo se tiene que renovar, pero personajes que son los que dan el andamiaje a esa institución siempre y cuando cumplan con todos los requisitos deben de seguir existiendo porque si no, viene uno nuevo en la curva del aprendizaje y si no era apto para esa función y el otro ya había demostrado la aptitud en la función. Y la inversión social porque quien paga los platos rotos es la gente que debería recibir el servicio. Sí, sí. Muy bien, Raquel. Bueno, pues, ¿te parece que aquí lo dejamos? Sí, reflexionando. Nomás decirte rápidamente, me quedé con esa idea, en el pacto por México hubo cosas que se intercambiaron, ¿qué es lo que me preocupa? O sea, el PRD obtuvo la reforma fiscal, el PAN obtuvo la reforma electoral y el PRI sus reformas muy importantes. Me preocupa que en el tema de la seguridad esto también se convierte en un mercado de intercambio de favores cuando es obvio que todos están quedando a deber y todos deberían ponerse las pilas para mejorar, ¿no? Ahí no hay nada que intercambiar, ¿no? Yo espero que no, yo espero que no porque es la seguridad social, perdón, es la seguridad nacional, es este reclamo que hace muchos años ya tiene la sociedad, hace, podemos hablar de pueblos chicos, de pueblos grandes y desafortunadamente tenemos que reconstruir, desafortunadamente hay un estado de cosas muy grave que tenemos que reconstruir y esto va a ser una reconstrucción nacional de años y si empezamos a ceder por muchas razones posiblemente la fórmula no nos salga bien, tenemos que ser cuando se hace una fórmula se tiene uno que ajustar a la misma para que tenga resultados porque si yo le cambio los ingredientes a la fórmula no me va a salir lo que inicialmente había pensado me va a salir no sé otra cosa quizás mejor muchas gracias nos vemos aquí dentro de ocho días hasta aquí en la revista de la una gracias por acompañarnos soy Arnoldo Cuellar y lo espero mañana miércoles a las 13 horas gracias 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 gracias